Invitado a participar en eventos reconocidos y masivos como han sido el ACA World Sound Festival 2002 Sound Progressive, Electrobeat, Circuit House y muchos, muchos más Sus producciones han tenido presencia en estaciones de radio como lo son Mix 106.5 Alfa 91.33 Universal Estéreo 93.1 Se presenta continuamente en eventos privados para artistas del medio artístico como lo son Adel Ramones, Los Masca Brothers, Anel Michel, Amaranta Ruiz Por mencionar algo Y muchas más Lo busquen para sus eventos empresariales Ha recorrido los mejores centros nocturnos de toda la Ciudad de México Absolutamente toda la Ciudad de México Lugares como La Leyenda VIP Roots Magic Circus Señor Frogs Morelia Palladium Acapulco La Malinche México Citrus Lounge Club Ochentas Y muchos, muchos más DJ Enia Cruz Anahar Pari Productions presents Music Setentas Utilas Utilas Noventas 1, 2, 3 Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume, this, this And more I'm sexy and I know it Welcome to the Best Party Iniciamos